¿Qué pasa con los dinosaurios de la Tierra? Nuestro país estuvo cubierto por mar. Muchos de los fósiles que tenemos de estos momentos son fósiles marinos. Por eso en el morro solar se terminó encontrando hace unos años un plesiosaurio. Por eso la cordillera de los Andes está hecha de rocas marinas. Nuestro país, a pesar de que tengamos montañas y todo lo demás, es un país netamente marino en el pasado y ahora que tenemos todo el mar. Restos de dinosaurios sí hay. Hay algunas huellas y algunos huesos que se van a empezar a estudiar, pero no son restos espectaculares ni son súper comunes. Lo que tenemos es un desierto costero con más de 350 kilómetros de área fosilífera, justo al sur de Lima nada más. Toda la zona del desierto de Ica, Paraca, Osocucaje, Nazca, Marcona, San Fernando, y el norte de Arequipa que es la zona de Lomas. Incluso, si bajamos un poquito más hasta Carabelí, se pueden encontrar fósiles de esta zona. Ahora, incluso este bicho que se utilizó para las películas como el megalodón está supuestamente inspirado en justamente uno de los animales que vivió por esta zona, ¿no? Sí, el megalodón en realidad es uno de los tiburones más comunes que se encuentran en el registro fósil, pero fósiles de este animal se han encontrado a por montones. No solamente en esta zona del desierto de Ica y Arequipa, sino también en zonas como Piura, que tienen una edad un poquito más joven. La zona de Ica y Arequipa tienen, las localidades más conocidas tienen entre 6 a 13 millones de años y los fósiles en Piura tienen entre 7 a 4 millones de años. Son zonas que se complementan un poquito en este momento en el que está el megalodón viviendo en nuestros mares.